Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video vamos a hablar acerca de un tema muy interesante que es la lesión renal aguda asociada a la sepsis vamos a tratar de entender como se da en algunos conceptos de tratamiento espero les guste no olviden darle like, compartirlo y suscribirse entonces empecemos gran parte de la información va a venir de esta publicación es una publicación 2023 y vamos a agregar como algunos conceptos claves una cosa muy importante es la definición y acá importan mucho dos términos el concepto grande y lo vamos a hablar ahorita con un esquema es lesión renal aguda asociada a la sepsis y otra cosa distinta va a ser inducida por la sepsis y ya vamos a ver eso a que hace referencia uno de los conceptos que vamos a entender en este video es que la sepsis es un proceso capaz de generar daño independiente de la hipoperfusión que es lo que normalmente pensamos pero hay un problema grande y es que no tenemos una definición clara de que es lesión renal aguda asociada a la sepsis se han tratado de usar definiciones combinadas que es como lo más aceptado y lo que es muy importante es la relación temporal y lo que también hace una dificultad para poder definirla sabemos que la lesión renal aguda es aquella que ocurre en los primeros 7 días después de eso es enfermedad renal aguda por ende para yo poder hablar de lesión renal aguda asociada o inducida por la sepsis requiero justamente esa ventana de 7 días desde el momento de que haya aparecido el proceso séptico definitivamente es un síndrome heterogéneo y que tiene muchos factores determinantes del hospedero de la propia infección y otros factores indirectos propios del manejo de la sepsis eso es lo que les decía entonces pues venga no sabemos muy bien cómo definirla pues juntemos dos definiciones y eso fue lo que hicieron juntaron la definición de lesión renal aguda por cádigo y juntaron la definición de sepsis de sepsis 3 algo importante que tenemos que tener en mente es la cinética de la creatinina versus el gasto urinario sabemos que se altera primero el gasto urinario y por ende la definición probablemente de lesión renal aguda asociada a la sepsis la hagamos y la preferamos nosotros primero por gasto urinario y es de lo que más tendremos que estar ahí presentes digamos que no cambian son los mismos conceptos que ya estaban descritos por cádigo y los mismos que están por sepsis 3 la incidencia es amplia es muy heterogénea y la razón de que esto sea tan heterogéneo tanto en incidencia como en mortalidad viene dado por esto es que los estudios cuando arrancamos a revisarlos sus definiciones cambian mucho en general los estudios que se usan para que se han usado por ejemplo para darnos estos datos de epidemiología han usado cuatro definiciones distintas de sepsis tres distintas para lesión renal aguda algunos no nos hablan propiamente de cómo se comportó el gasto urinario o de cómo se comportó la temporalidad de la sepsis respecto a la aparición de la alteración renal sin embargo es claro que es un problema que existe los pacientes en UCI nos hacen lesión renal aguda mucho más el paciente séptico que se encuentra en la unidad de cuidados intensivos y definitivamente es un marcador de mortalidad ya la importancia de entenderla eso es el mayor mensaje que les quiero dejar cuando uno le preguntan o uno le dicen por qué el paciente séptico está con lesión renal aguda la primera opción que se nos viene es pues es isquemia ¿no es cierto? es hipoperfusión del riñón entonces debemos olvidarnos de ese concepto puede que haya algún favorecimiento por parte de la hipoperfusión pero ese no es el principal mecanismo en el paciente con lesión renal aguda séptica es la sepsis la sepsis sabemos que es un problema que implica una disregulación en toda la respuesta inmunológica una respuesta desproporcionada que vamos a ir segmentándola poco a poco esta gráfica me encanta nos la da este artículo y nos muestra como desde factores iniciales hasta el daño directo en el túbulo nos condicionan todo este proceso entonces vamos a ir segmentándola para que entendamos la fisiopatología por un lado debemos recordar el papel que tiene la inmunidad innata dentro de la sepsis los PAMS y los DAMS es decir los patrones moleculares asociados a patógenos y los patrones moleculares asociados a daño que no es nada más que la forma como el sistema inmune se da cuenta que algo está pasando ya sea porque aparecen componentes de bacterias o de virus o porque aparecen cosas de la célula cosas de inflamación que no tendrían por qué estar ahí en ese momento realmente esto que hace cuando tengo toda esta liberación de componentes asociado al proceso infeccioso tengo activación del sistema inmune tengo activación plaquetaria tengo migración de polimorfonucleares e inicio de inflamación no solamente por esas células sino también por toda la cascada de citoquinas que se va desencadenando entonces cuando nos pregunten cuál es el origen de la fisiopatología de la lesión de una laguda séptica la razón está acá está en la respuesta inmune desproporcionada y en la cascada que van desencadenando la aparición de DAMS y la aparición de PAMS y toda la respuesta que hay alrededor y todo el daño y inflamación que va a sufrir el riñón es importante además entender otras cosas no solamente ocurre esto cuando el riñón se da cuenta lo que está pasando llega y dice venga yo creo que en esos momentos la energía debe usarla en otras cosas tengo que defenderme de la infección tengo que activar el sistema inmune tengo que hacer otro sesionario entonces empieza a decir puede que haya procesos que a mí me impliquen gastos de energía que yo ahorita no lo quiera hacer se llama priorización de donde el cuerpo empieza a gastar energía y los túbulos se ven sumamente afectados el transporte activo de muchos electronitos se sacrifica y se deja de hacer arrancamos a tener probablemente una posibilidad de hacer tubulopatías y además el mismo metabolismo mitocondrial se ve afectado y arranca a tomar otras vías cuyo objetivo principal es defenderme de la infección y por ende procesos normales de regulación se van poco a poco perdiendo ¿qué pasa? ¿por qué yo hago lesión adrenal aguda cuando tengo cuando hago sepsis pero el paciente al lado no el de la otra cama tampoco el de la otra cama sí lo hace definitivamente y eso lo tenemos muy claro hay algo del individuo que hace que tenga una mayor propensión a ese daño de inflamación tengamos mucho eso en mente la inflamación es la que está dañando y acá entran dos conceptos a lo que se llama resistencia y otra cosa que es tolerancia entonces la resistencia es la capacidad que tiene el sistema inmune de ir a combatir la infección yo mando todo lo que tengo mando células mando citoquinas mando mi inmunidad innata mi inmunidad adaptativa pero también debo tener tolerancia que es la capacidad que mi tejido resista todo lo que yo estoy haciendo para poder combatir la infección y justamente este equilibrio es el que se pierde claro yo estoy mandando una cantidad de inflamación para poder combatir la infección pero cuando el tejido no es capaz más de soportarla empieza a dañarse además es claro que hay algunos polimorfismos que hace que ciertos factores de inflamación como el TNF alfa la interleuquina C la interleuquina 6 la interleuquina 10 los factores de crecimiento vasogénicos también se vean alterados y puede que los míos tengan mayor predisposición a hacer este tipo de lesiones y eso ha hecho que tratemos de identificar además otros factores un poco más tangibles entonces la edad definitivamente un paciente mayor es más probable que me haga la lesión aguda y esto puede que también se vea porque es más probable que ya esté afectado su riñón por algún otro tipo de enfermedad digamos que el sexo y la raza tienen información discordante definitivamente que mi riñón ya esté enfermo afecta y me aumenta la posibilidad de que yo tenga una lesión renal aguda la albúmina disminuida otro tipo de enfermedades como a nivel cardiovascular como a nivel hepático el uso de ventilación mecánica por ejemplo me aumenta mi riesgo de lesión renal aguda y también de mortalidad asociada y hay algo también como la sepsis per se me da riesgo y me da un mayor además del riesgo de que yo haga la lesión renal aguda también me da un mayor riesgo de mortalidad asociada entonces cuando cojo todo eso y cojo la susceptibilidad esta publicación de llama de este año de Nation perdón del 1 al 6 y que dice que yo cuando hago todo ese proceso inflamatorio puedo caer en determinados grupos donde no todos van a hacer la misma lesión en algunos predomina la tolerancia del tejido pero en otros predomina la inflamación y por ende el daño y eso que se ve afectado bueno el sistema inmune la inflamación el complemento el sistema renina y otensina aldosterona la disfunción de la mitocondria la alteración que hablábamos de la reprogramación metabólica la disfunción de la microcirculación y la alteración de la macro de la macro circulación yo no puedo desafortunadamente eso llevarlo a la clínica esto es un concepto fisiopatológico que me buscan explicar por qué alguien lo hace y por qué alguien no o por qué alguien a pesar de que yo sentí que hice todo lo que debía hacer el paciente igual me hizo la lesión o igual me hizo la enfermedad pero nos da esa visión eso de susceptibilidades individuales y de ser un mensaje grande y acá hay otro mensaje grande que era el que les mencionaba una cosa es la lesión renal aguda inducida por la sepsis es decir PAMS y DAMS y todo el sistema inmune es el que afectó el riñón pero es que la sepsis no viene sola la sepsis viene acompañada ahora de hipoperfusión viene acompañada de necesidad de identificar el foco y tal vez estudios contrastados medicamentos nefrotóxicos uso de antibióticos ventilación mecánica entonces todo eso que yo hago alrededor del manejo de la sepsis y que no tiene que ver puntualmente con lo que está pasando de la fisiopatología se conoce como lesión renal aguda asociada a la sepsis yo tengo inducida donde es propiamente la alteración inmune de la sepsis lo que me está dañando el riñón y tengo lesión renal aguda asociada a la sepsis que me implica todo eso que además estoy haciendo para manejar esa condición que potencialmente puede afectar el riñón y nos lleva entonces al túmulo y nos lleva a dos escenarios después de la inflamación después de todo lo que está pasando yo puedo hacer procesos regenerativos reepitelizar acomodar todo y recuperar la función renal o puedo nunca hacerlo hacer fibrosis y ese paciente nunca recuperar su función renal y por ende progresar a enfermedad renal aguda y potencialmente enfermedad renal crónica y aquí lo vemos un poquitico más esquematizado porque este paciente que empezó acá que empezó en la injuria del riñón en el daño del túbulo terminó acá en un riñón crónicamente enfermo y es lo que hablamos la inflamación la disfunción celular la hipoxia la alteración vascular y todo esto básicamente confluye en un proceso de fibrosis la célula no tiene la capacidad de regenerarse y simplemente yo lo que hago es tapar el tejido arranco a tapar los dos que se hicieron pero no con células funcionales sino con fibroblastos que simplemente no me van a aportar a la función renal hay factores que han tratado de ver y vamos a ir como nombrándolos realmente el mensaje el mensaje que nos debe quedar es que no tenemos aún herramientas suficientes para poder predecir esto se tratan de los que más se hablan es del enegal y del kim1 pero desafortunadamente los estudios no nos han dado la suficiente información para poder decir listo esto hace que se prediga porque es que además hay otros escenarios que también alteran este tipo este tipo de marcadores esquemáticamente esto es lo que está pasando la mayoría de este problema es acá yo tengo dificultades en reconocer que fue el primero si la lesión inalaguda o la sepsis o bueno yo tengo un paciente séptico que efectivamente le puedo encontrar ese marcador temporal y entramos aquí en la lesión inalaguda asociada a la sepsis lo que yo quisiera es acá es reconocerla rápida para poder intervenir y que el paciente mejore ¿qué pasa? y vamos a ver ahorita las intervenciones yo las hago per se las reconozca o no entonces es el otro talón de aquí desde los marcadores yo los uso vale ok el paciente está en lesión inalaguda pero no voy a hacer nada diferente a lo que ya estoy haciendo porque generalmente mi manejo que yo hago es también pensando justamente que el riñón no se afecte pero cuando el paciente no se recupera de manera parcial o definitivamente yo no recupero nada pues después de que paso ese punto corte que sabemos de los 7 días pues ya se enfermedaron inalaguda con alguna posibilidad de recuperarse pero con un gran riesgo de hacer esto enfermedad renal crónica sin olvidar la alta probabilidad de mortalidad asociado desde el momento en que se instaura la enfermedad y eso es lo que y eso es lo que hacemos buscamos reconocerla buscamos tratarla y vemos que el paciente ojalá no nos progrese a estados crónicos eso es lo que les mencionaba de biomarcadores entonces tengo biomarcadores propios de la función renal que lo que me van a hacer es reflejar que algo está pasando con el riñón definitivamente el gasto urinario acá es fundamental porque es lo primero que se va a alterar y lo que yo debo estar pendiente recuerden que las definiciones de lesión renal aguda pueden ser o por creatinina o por gasto urinario y en el paciente séptico me va a importar a mí mucho el gasto urinario tengo biomarcadores para tratar de identificar que ese paciente me va a hacer la lesión renal aguda lo que les mencionaba el enegal el QIM1 este que es un marcador de ciclo celular algunos estudios han mostrado que pueden funcionar el caso del enegal la mayor parte de la información proviene de estudios de cirugía cardiovascular pero no hay evidencia aún suficiente y lo que les mencionaba es de su aplicabilidad en lugares por ejemplo Colombia donde nuestra disponibilidad de recursos no es ilimitado pues yo debo pensar si voy a usar un estudio que es muy costoso que realmente me represente un cambio terapéutico y a hoy no tenemos eso no tenemos un cambio terapéutico real con el uso de biomarcadores para predecir por lo que les mencionaba yo ya al paciente lo vengo manejando lo estoy tratando de manejar la infección le ajusto le ajusto antibióticos para evitar toxicidad le evito otras nefrotoxicidades trato de sacarlo rápido de ventilación le ajusto la bolemia y eso ya lo vengo haciendo independiente de lo que ese marcador me pueda a mí reportar también tengo marcadores que me quieren hablar a mí de la sepsis de que yo tengo efectivamente una inflamación activa pasa exactamente lo mismo otras cosas lo pueden activar no tengo un desenlace que me vaya a mí cambiar algo en eso se está trabajando mucho porque si puede que el poder saber a con quien me asusto más nos pueda ser útil ojalá que intervención pueda ser pero en términos globales como conclusión de los biomarcadores es que aún no nos aportan lo suficiente para atenderlos como una herramienta útil en el manejo de estos pacientes ¿el preceptoría me puede ayudar? si me puede ayudar a identificar a ese paciente que venga algo está pasando no solamente la sepsis es lo que me está afectando el riñón son estudios pequeños les falta validación pero lo que yo más tengo a revisar es la presencia de hematías o la presencia de cilindros hemáticos me puede ayudar a mí a pensar se puede usar ahí les dejo la tablita para que la tengan pues a la mano pero lo mismo le falta validación el paciente puede que también tenga una infección o quede ser el foco y no me permita a mí usarlo de forma pues útil o bueno o poder diferenciarlo de que efectivamente sea por el daño del riñón pero venimos a lo mismo pues yo creo que es ir llenándonos y agregándonos de herramientas que nos puedan ser útiles siempre viendo como el contexto del paciente ¿cómo trata el paciente? entonces realmente yo no tengo cosas puntuales para lesiones a la aguda asociada a la sepsis o inducida por la sepsis las recomendaciones son las mismas esta grabación que está acá de recomendación es la que da la guía de Nature básicamente es hágalo de survival sepsis trate de usar algunos marcadores para congestión eso sí mucho ojo viendo su paciente cómo está orinando cuánto líquido le está poniendo cómo va qué tanto está orinando pero con esta con esta cosa importante se lo usa para ver al paciente cómo está pero no puede ser su único marcador desde 500 para ser que el paciente va bien toca pensar en cuatro objetivos el papel cada vez tiene más la geografía pero pasa lo mismo realmente no está aún lo suficientemente validado en este segmento específico de pacientes para saber qué hacer entonces la idea es no se quede con un solo marcador trate de usar varios marcadores para poder saber el paciente qué está pasando es lo de siempre mucho líquido es malo poco líquido es malo usted tiene que buscar la eubulemia y poner el líquido que el paciente necesita los estudios que han tratado de protocolizar el uso de líquidos yo acá se los resumo se llaman el Clovers el Reverse el Arise el Classic Basic Plus Smart Safe inclusive el Bicaricio también ha tratado de hablar de los líquidos pero pasa esto algunos han mostrado resultados otros no han mostrado otros no son pacientes sépticos otros les falta representación de población en sepsis entonces básicamente no tenemos acá una receta no hay una fórmula mágica del uso de líquidos es el líquido que su paciente requiere y trate de llenarse de las herramientas mayor objetivas posibles para poder responder esa pregunta de qué tanto el paciente requiere y hasta qué punto yo debería detenerme vasopresores no hay una recomendación específica es la que sabemos de sepsis el uso de noranilina es el más adecuado existe un concepto algunos años atrás de que la dopamina podría ser nefroprotectora no no se recomienda sabemos que los eventos adversos aritmogénicos pueden ser peores en sepsis y no va a ser nuestro vasopresor de entrada la vasopresina se puede utilizar potencialmente pareciera que no aumenta la lesión en el agudo y algunos estudios han querido mostrar que venga si aumento la presión y trato de darle más perfusión al riñón eso será útil el problema es pareciera que si son estudios pequeños el problema es el desenlace es un desenlace respecto a reducción de requerimiento de terapia de reemplazo renal pero no un beneficio en sobrevivir al paciente es decir ahí tampoco tenemos aún una recomendación clara algunos blancos específicos se han tratado de establecer venga y si bloqueamos el eje renal de tercina de aldosterona si nos modulamos con un bloqueador del emtor la exmetomidina que se usa mucho en sedación podría tener un papel si inhibo cosas puntuales del metabolismo del túbulo o de la respuesta inmune pues bueno se están estudiando no tenemos realmente aún ahí tampoco un medicamento pero eso trata de ir de la mando con el biomarcador de nada me sirve yo poder al paciente decir venga si este paciente va a hacer la lesión aguda pero pues que intervención hago esa aún no está así que con base en eso se está tratando de buscar pero digamos que aún no tenemos acá una respuesta y finalmente citoquinas si venimos nuevamente al concepto que estábamos hablando que el problema es inflamación pues venga si trato de sacar esa inflamación ¿qué pasaría? hay estudios que los en nefrología tratando de diferentes modalidades de terapia de reemplazo renal para sacar puntos de esa inflamación pero no son concordantes la respuesta no es la mejor tampoco hay como la mejor recomendación de la mejor evidencia para poder utilizarlos esto era lo que tenía para contarles espero les haya gustado la conclusión que espero se lleven es la que repetí una y otra vez la lesión aguda asociada o inducida por la sepsis está en relación con la inflamación no con la hipoperfusión la sepsis per se tiene toda la capacidad de poder dañarnos el riñón si les gustó no olviden dar like no olviden compartirlo y los espero en mi cuenta de instagram arroba infectoqm para que sigamos repasando conceptos